Bueno, yo estoy acá en la casa, esta es la casa de un amigo mío que se llama Carlos Aquí duerme, pero la particularidad de él es que estamos debajo de un puente Bueno, pero él es el cantante del golf, así le dicen, ¿no? El narrador, el narrador, el narrador, el narrador, sí estoy pues El primer golf en América lo narro así, el que ustedes consagraron Tocan corto la pelota para Leitina, la tienda y la monta, la pica, la odina, busca el perfil Se apoya el balón, bien que para la goma, cargona, tiene el guama El guama revienta un pelotazo largo, interviene, quita la pelota al Chaca Palacios Hay contragolpe el Deportivo Cali, ahí van avanzando, sí, sí, avanzan, avanzan y avanzan Como avanzan las empresas municipales de Cali, servimos para mejorar 30 minutos, clavado, era 30 minutos, clavado, faltan 15 por recorrer Aguardiente Blanco del Valle, es pura alegría Hay una falta, hay una falta, 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 pasasdoria, tan ricas que se comen solas Se va a cobrar la falta a favor de la América y tiro libre Hay tiro libre, directo a favor del rojo escarlato, se prepara Gerson, nos sale para levantar la pelota Acomoda la pelota Gerson, toma impulso a Gerson, pierna izquierda, le pega al marco, lo metió ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡NVERNICKA, AMÉRICA, 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 AMÉRICA! Exactamente a los 30 minutos de la primera parte Faltan 15, faltan 15 minutos, viniste de pintuco, el color de la caridad Que es el cantante del gol, Carlos ojalá que esto lo diera los señores de la américa lo llevara algún día a narrar un partidito usted quiere salir de esta cierta ya no quiere estar debajo de este puente ¿por qué no pueden arrogar su voz en el Facebook y uno piensaba de alguien que le interese su voz bueno, bótenme la dirección de su casa bótenme la dirección es el puente es el puente del control de la villanueva es el puente del control de la villanueva es el puente del control de la villanueva esta es mi casa el que quiera venir acá con cantantes el cantante de la ciudad me ha llevado a esos a narrar partidos en canchas por aquí ay, usted tiene una mascota ¿cómo se llaman? ay, yo no me la traí ayer apenas acá tenemos la sala bueno, el señor mío que le has tirado por adentro no, yo no me la traí ayer no, yo no me la traí ayer ¿a quién me sirve? ¿listo? señor cantante del gol me encantó con lo hacernos igualmente, papá ¿cómo llamo de él? es para bienvenido bienvenido aquí ojalá el día que venga encuentre mejor esto para que ya ¿listo? que nos gusta vivir bien vivimos la juventuente pero nos gusta vivir bien ¿listo? aquí es una gran panqueta del río bueno, señora bueno, seguimos aquí en Cali vamos a seguir buscando las personas que viven así como allí miren, allí vive el zarco allí vive el zarco y así viven muchas personas en el río ¡Gracias! Gracias.